VIVA RADIO Son las 8 de la mañana Vive Burgos Con María Cristóbal Con María Cristóbal Muy buenos días, ocho y un minuto de este día especial, día de nervios, 22 de diciembre, día de la Lotería de Navidad. Bienvenidos a este magazine de Vive Burgos, que hoy va a ser especial de media hora tan solo, pero media hora intensa, en la que vamos a analizar y hablar de temas que interesan en Burgos. Temas de interés y además relacionados con esas loterías del Estado que comienzan a las nueve en punto. VIVA RADIO Hoy con el delegado de Loterías en Burgos, Ángel Álvarez. Más noticias que debemos saber a esta hora. Diario de Burgos hoy nos informa de que la rebaja de hipotecas compensará la subida de luz, gas y agua. Las 32.000 familias burgalesas con un crédito a tipo variable verán cómo se ahorran 1.200 euros al año que viene, fruto del recorte de tipos previsto. El fin de las rebajas fiscales a los suministros eléctricos elevará las facturas un 20%. Por cierto, que el periódico de cabecera en la ciudad y provincia ha inaugurado en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos, su tradicional exposición crónica gráfica, donde resume los acontecimientos más importantes de este 2023, a través de 80 fotografías, 52 portadas y 170 retratos. A ellos se suman las 200 fotografías del premio diario de Burgos de pintura rápida. El rotativo recuerda momentos tan destacados desde todavía 2023, como la detención en Miranda de Ebro del jubilado, que envió cartas con explosivos caseros al presidente del gobierno. Los procesos electorales de mayo y julio, o las victorias deportivas, como la del Recoletas Burgos Caja Rural, que logró alzarse con la Supercopa de España. Se lo contábamos ayer y se lo recordamos hoy. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado el traslado de 7.500 bonos disponibles en hostelería a comercio. El importe es cercano a los 30.000 euros. La adquisición de estos bonos se va a poder realizar hoy, a partir de las 3 de la tarde, en la plataforma que ustedes ya conocen bien, bonosburgos.es. Desde la Concejalía de Comercio se ha dado este paso ante el remanente que aún existían los bonos de hostelería. Recuerden que pueden seguir comprando bonos de hostelería, ya lo saben, hasta el mismo 31 de diciembre los pueden consumir, pero en base a que había un excedente quizás que sobrepasaba la expectativa de venta, han decidido invertir algunos bonos de hostelería en comercio. De tal manera que hoy, a partir de las 3 de la tarde, en bonosburgos.es, pueden hacerse con algunos de esos codiciados bonos de consumo y poder gastarlos y consumirlos en la economía local burgalesa hasta el 31 de diciembre. Es domingo, así que quizás hasta el 30 de diciembre. El Ayuntamiento de Burgos ha dado luz verde a la modificación del Reglamento Orgánico Municipal para introducir un artículo que establezca los órganos superiores y directivos municipales con la finalidad de incluir nuevos puestos de directores generales. Una figura que, según ha avanzado la portavoz del equipo de gobierno, Andrea Ballesteros, va a permitir mejorar la estructura interna del Ayuntamiento y avanzando también en esa apuesta por crear un Ayuntamiento facilitador que mejore la tramitación de asuntos internos. El Ayuntamiento de Burgos, además, también ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana para concertar 205.000 metros cuadrados donde ubicar Expo Burgos. Ese recinto ferial ubicado en el polígono de Villalonquejar junto al barrio de Villatoro, aunque a una cierta distancia que le permita compatibilizar esa actividad ferial también de barracas de San Pedro con la vida de los ciudadanos, en este caso, que residen en Villatoro. Expo Burgos 2025 está dando esos pasos porque la intención que tienen desde este equipo de gobierno es que acoja las barracas de las fiestas de San Pedro y San Pablo ya en 2025. Pero recordamos que esta iniciativa, Expo Burgos, no será solo para acoger barracas. Tienen una intención mucho más amplia, un concepto más amplio, no solo para acoger barracas en las fiestas de San Pedro, pero también para realizar ahí ferias, conciertos, congresos, de todo tipo de actividades en este recinto. Lo explicaba Juan Manuel Manso, que es el concejal de urbanismo en la capital burgalesa. La primera acción que queremos llevar a cabo de Expo Burgos es la esplanada, que necesitamos no solamente para las barracas, que sí es un problema en la ciudad durante mucho tiempo, y que creemos que esta es una solución definitiva, que en 2025 pueda estar lista la esplanada para las fiestas de San Pedro. Pero además es que Burgos necesita una esplanada, un espacio, no tenemos un espacio adecuado para actuaciones musicales, culturales, etc., de suficiente entidad. Evidentemente la mayor pérdida es hacer algo que creemos que no es lo más adecuado para la ciudad. Miren, utilizar una parcela en un frente, en el mejor frente que tiene en el polígono, para poner unos almacenes, unas cocheras, no es lo más adecuado. Y los vecinos de Villatoro, pregúntenles qué prefieren también, que también a veces hay que escuchar a los ciudadanos. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por un importe de un millón de euros el contrato de obras complementarias en el nuevo acceso al aeropuerto de Burgos, situado en la carretera nacional 120. Las obras tienen por objeto mejorar la seguridad vial en la glorieta de la nacional 120, que da acceso al aeropuerto de la capital burgalesa. La solución proyectada consiste en esa modificación del arrasante y los peraltes de la glorieta, para minimizar las acciones que pueden llevar a cabo vuelcos o desequilibrios en la carga de vehículos pesados. Unos problemas en tráfico que ya venimos sufriendo. Además, también el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado en Junta de Gobierno la encomienda de gestión del Centro de Transformación de Residuos de Cortes, Asomacil. La portavoz del Gobierno ha asegurado que esta actividad desbloquea el asunto pendiente todavía de la anterior legislatura. De esta forma, se encargará Asomacil de modernizar y mejorar ese CTRT de las Cortes, como también la gestión de funcionamiento o la explotación futura de las instalaciones. Pueden leer también hoy en Diario de Burgos que han atrapado a los ladrones de los grifos del Hospital Universitario de Burgos y a un centro de salud. Les imputan robos en coches también. Se trata de una pareja, hombre y mujer, que se alojaba en un hostal de Burgos. La Policía Nacional cree que usaba el material para hacer chapuzas en casas. Ella también sustrajo una cartera en el hospital. Y si hablamos de Navidad, ya hemos dicho que este viernes se celebra el sorteo extraordinario de la lotería a partir de las 9 de la mañana. Este día nos deja historias y curiosidades y una de ellas, que vamos a conocer en los próximos minutos, está en el Bar La Playa. Juega cada año una terminación distinta que coincide con los años que lleva su propietario cotizando a la Seguridad Social. Sobre este sorteo de la lotería, les recuerdo que a partir de las 8 y media comienza un programa especial aquí en Castilla y León, en Vive Radio. Desde las 8 y media analizaremos y conoceremos en directo esa lotería y haremos un repaso por todas las provincias de la comunidad para conocer algunas de las curiosidades que ya nos adelantamos en este magazine y contamos algunas de ellas. Luego en el programa seguro que hay alguna más nueva. También sobre Navidad, el esperado por los niños y niñas, Parque Infantil de Navidad en Miranda de Ebro ya ha comenzado a partir de las 5 de la tarde de hoy. Quedará inaugurado oficialmente en el pabellón multifuncional de Vallas. En Miranda de Ebro se va a mantener abierto este pin hasta el 5 de enero. Los días festivos 24 y 31 de diciembre y también es el propio 5 de enero, la apertura será solo por la mañana. El patronato de la Fundación Instituto Castellano y Leones de la Lengua ha aprobado su presupuesto para 2024, 801.900 euros. Con esto consolidan el incremento que ahora se cierra fruto de la aportación de la Junta de Castilla y León que ha alcanzado la cifra de 600.000 euros. La dotación presupuestaria va a permitir la internacionalización de Castilla y León a través del español y de la literatura. El instituto además va a estar presente en las principales ferias del libro internacionales como en Frankfurt, el Animalia o Guadalajara en México. Y también les voy a contar que la semana próxima del 26 de diciembre y también la primera de enero, la del 2 Vive Burgos, será este magazine desde las 9 en punto de la mañana hasta las 11. Volveremos con normalidad en esas 4 horas de magazine el lunes 8 de enero. Si hablamos también de tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología habla hoy en Burgos de cielos en el Tercio Norte y en la Sierra Nuboso sin descartar precipitaciones más probables en el extremo norte. Las temperaturas mínimas en ligero descenso, también las máximas que pueden también no variar demasiado. Los vientos de norte, variables flojos, máximas en Burgos de 9 grados, 10 en Aranda de Duero, 13 en Miranda de Ebro. En carreteras, la Dirección General de Tráfico habla de tres incidencias, la primera de ellas en la A231 por Nieblas, visibilidad reducida en ambos sentidos desde Melgar de Fernamenta, al kilómetro 120 hasta el 135 en Olmillos de Sasamón. La segunda de las incidencias, la Nacional 234A a la altura de Salas de los Infantes, obstáculo en esa carretera, en ese punto kilométrico y también obstáculo en la Burgos 601 a la altura de Villa Ute. Siendo viernes, vamos ya con los servicios de tráfico de la Policía Local de cara a esta semana. Pablo Ibáñez, buenos días. Hola María, buenos días. Desde el área de comunicación de la Policía Local vamos a informar a la ciudadanía de los próximos eventos y cortes del tráfico que se van a desarrollar a lo largo de esta semana. Y comenzamos con la concentración en la calle Victoria 105 que provocará el corte de la vía en un horario de 20 a 21 horas, de lunes a miércoles, ya que desde el jueves 21 hasta el 21 de enero no se permitirá, de manera excepcional y motivado por la fiesta de Navidad, proceder al corte de la vía mientras dure la concentración. Para el viernes 22 de diciembre y en el centro de creación musical Andem 56, en su horario de 15.30 a 22.30 se va a llevar a cabo otra sesión de juventud para jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Para ello se activará un protocolo especial para el control de la zona en evitación de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes. Por motivo de las fiestas navideñas, el domingo 24 de diciembre y para el aprovisionamiento de mercancías se autoriza a los supermercados Mercadona de la calle Martín Antolines, calle Villalón, calle Calvario, calle Vitoria y calle Calderuega la ocupación de vía pública en los vados de su propiedad para realizar la descarga de productos con un horario comprendido desde las 7 a las 9 de la mañana y desde las 13.30 a las 15 horas de la tarde. Sin más, tengan una feliz semana y unas felices fiestas navideñas. Nos vamos a ir ahora a publicidad y regresamos porque les queremos comentar en este último repaso con el delegado de Loterías de Burgos cuáles son las cifras que se manejan previamente a ese sorteo y también les vamos a dar a conocer esa curiosidad del Bar La Playa con Oleo Ardoñez. Brico Centro, en Carretera Madrid-Irún, Monte de la Abadesa y calle Vitoria 258 patrocina la portada del día. Automotor Dursa, en Carretera Madrid-Irún, kilómetro 234 Villa Gonzalo-Pedernales patrocina la información del tráfico. En Audi Center Burgos, últimos Audi Days fin de año de Audi Selección Plus. Solo nos quedan 30 unidades Audi en stock, rebajadas con hasta 10.000 euros de descuento. Y además, si financias, tienes dos años de seguro y mantenimiento gratis. Oportunidad única. Aprovecha los Audi Days fin de año de Audi Selección Plus. Solo hasta el 22 de diciembre y solo en Audi Center Burgos. Carretera Madrid-Irún, kilómetro 234. ¿Perros? Tres. ¿Fiestas? Alguna. ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. Brico Centro. No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Brico Centro. Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Badesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal. Brico Laje y decoración. Esta Navidad regala emociones con Fundación Caja de Burgos y su programa Recrea para personas mayores de 60 años. Una propuesta de viajes y excursiones para visitar museos y monumentos, pasear por la naturaleza, conocer las ferias de Fituro Arco y disfrutar del Carnaval de Cádiz o la Semana Santa de Málaga. Infórmate ya en el Foro Solidario, Ana Huntington 3 o en cajadeburgos.com barra Recrea. Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33. Gamonal, patrocina el tiempo. Pues vamos a conocer ahora qué tiene que decirnos el delegado territorial de loterías aquí en Burgos, porque vamos a hablar con él de esos últimos datos. De esos, bueno, recordamos, se conocen hasta la fecha 50, luego será a partir de las 9 de la mañana de hoy, cuando se tengan los últimos y definitivos resultados. Así que lo que vamos a conocer es ese último balance del 17 de diciembre, pero nos haremos una idea de cómo y cuánto han apostado los burgaleses. Bueno, este viernes a partir de las 9 en punto comienza ese sorteo de las loterías y antes de esa celebración y antes también, ya lo saben, de este programa especial de Vive Radio, de especial loterías, lo que queremos hacer ahora es conocer los últimos datos públicos de esa lotería en Burgos. Para ello vamos a hablar con el delegado de loterías en Burgos, con Ángel Álvarez. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Bueno, nervios de cara a esa lotería del Estado, pero lo importante que queremos dejar claro es que estos datos que vamos a comentar ahora son los datos, los más recientes, pero próximamente tendremos nuevos, ¿no?, en cuestión de minutos. Sí, efectivamente. Los datos que tenemos actualizados son hasta el final de la semana 50, hasta el día domingo 17 de diciembre. Las ventas están aproximadamente a los 39 millones de euros, de lo cual se puede considerar en el comparativo con estas mismas cantidades a la misma fecha del sorteo anterior. Podemos estimar, tendremos los datos definitivos de las ventas, pero vamos, podemos estimar unas ventas que posiblemente superen los 47 millones de euros. O sea que los burgaleses en estas loterías, a falta, como decimos, de ese último balance, de ese resultado definitivo, han invertido mucho más este año por la suerte. Han apostado por ser afortunados este sorteo de la lotería de Navidad. Sí, sí. Según nuestros datos, podemos estimar un gasto por habitante de unos 130 a 131 euros por habitante. Ese será el gasto. Estábamos comentando de cara a este sorteo de la lotería. No hemos tenido demasiada suerte estos últimos años aquí en Burgos. Efectivamente, hemos tenido suerte. Entonces hemos, en el año 74, es la última vez que oficialmente tocó en Burgos el premio considerable, que fue en la administración de loterías de la calle Santander. Y luego ha habido, en el año 74 fue en Medina de Comar y en el año 63-64 fue en la administración de la calle Santander. Luego ha habido algún pico estos años atrás, pero bueno, que puede ser algún décimo expedido por las máquinas validadoras, que es un décimo, dos décimos como mucho. Pero un premio fuerte, nos tenemos que ir a estas fechas ya tan retrasadas. ¿Cómo vive un delegado de loterías este sorteo de la Navidad? ¿De manera especial? Pues, sí, y la víspera, por ejemplo, pues mira, te voy a contar un detalle del dentista y le he dicho, digo, es el rato más tranquilo que estoy. Y claro, que le digas eso al dentista allí en la consulta, pues es un poco, pues bueno, ahí te puedes imaginar cómo está el tema. Teniendo en cuenta que este año han apostado más por la fortuna los burgaleses, este, esta lotería de este año será especial también por los premios. Sí, sí, además que, bueno, es previsible que como ha pasado en años precedentes, el reparto de premios toque en varios, en bastantes sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que por el azar, por la distribución, la consignación de los números, al final, pues bueno, me imagino que seremos agraciados en mayor o menor medida, mejor que sea en mayor medida, ¿no? Que es lo que esperamos todos. Porque es que además, cuando se habla de loterías, los, bueno, en Castilla y León en general, ¿no? Pero en Burgos somos muy, pues eso, muy confiados con la suerte. Somos la segunda provincia, ¿no?, que más invierte en esta lotería de Navidad. Sí, sí, después de Soria somos, bueno, la segunda provincia a nivel nacional y la segunda provincia en la comunidad. Porque, claro, está Soria y Burgos y después está Valencia. Entonces, lógicamente, ahí estamos, que claro, la gente se extraña de que sea las tres que más venden. Digo, bueno, las tres que más venden por habitante, las tres que más gasto tienen, que sean de Castilla y León. Es una tradición y entonces, bueno, pues no queda más, tenemos que asumirlo y es así, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos esa satisfacción de que por lo menos lo podamos compartir entre todos. Claro. Y además es que no solo es que Burgos sea esa segunda provincia en Castilla y León y España que más se juega en esa lotería, ¿no? Es que además en Burgos tenemos esa administración de loterías que más vende de toda Castilla y León, que es el Gato Negro. Sí, 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 efectivamente. Siempre hay otra que está en Aranda, que es la de... Bueno, la de Aranda, la de Serrano, que llaman. Y entonces esas dos son las que más venden a nivel de Castilla y León en este sorteo, ¿no? Pero vamos, la primera es la del Gato Negro, es verdad. Y ¿cómo te preparas, Ángel, para ese sorteo? ¿Tienes rituales? No, pues mira, a partir del primeros de diciembre, pues una consigna que hay, porque lo habréis visto en las imágenes que emiten televisión con los agraciados y todo esto celebrando los premios y tal, hay unas camisetas blancas donde ponen el primer premio, segundo premio, tercer premio, y entonces lo que sí que está es preparadas y están impolutas. O sea, eso se cambian de año a año, las camisetas hay que ver a ver si se han quedado descoloridas. O sea, eso, claro, para que luego el impacto publicidad sea acorde con el acontecimiento, ¿no? O sea, que eso, sí, 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 es así. Y si toca, pongámonos, en la buenísima noticia de que toque el premio gordo o el segundo, oye, un premio muy interesante, ¿no? Que toque aquí en Burgos. En ese caso, ¿qué le tocaría hacer como ese delegado de loterías? Pues bueno, lo que sigue como en representación de la sociedad de loterías, pues tendría que ir al punto de venta y, bueno, pues atender a los medios de comunicación, así como a los afortunados. Bueno, pues la persona que va en representación de todo este acontecimiento, ¿no? ¿Y en lo personal alguna vez le ha tocado algo? No, no, te puedo comentar que no he tenido la suerte, sí que es cierto que a mi abuelo en el año 73 le tocó el gordo de la Cali Santander. Eso lo puedo, yo tenía muy poco, era muy joven, no me acuerdo, ¿no? O sea, es el año 63, es el año 64, ahí está ese año. Pero lo demás no. Igual de ahí nació la vocación, ese recuerdo entrañable, ¿no? También. Es posible, ¿no? Porque yo con este tema de loterías llevo ya bastante tiempo y, lógicamente, es un tema que, bueno, pues te gusta, lo ves y la gente, el trato con la gente, te puedo contar un detalle. Y el otro día vino una señora que quería el 00901, ¿no? Y claro, yo la voy a decir el 00901, que no es un número que se caracteriza por nada, ¿no? No es una fecha relevante, porque en el momento que te piden un número que acabe en 23, sabes que eso va en una fecha, porque es el año 23 el que estamos consumiendo, como se suele decir, ¿no? Esta buena mujer yo la pregunté, además así la pregunté, digo, ¿por qué quieres el 00901? Y me dice, ¿por qué es que tengo una aplicación en casa que hablo con ella? La famosa Alexa, que tú sabrás, la habéis oído, ¿no? Sí, eso es. Y entonces, claro, Alexa le había dicho que iba a salir al 00901. Y esto lo emplazamos, a ver si es verdad eso que estamos hablando, y llevaba razón, ¿sabes? Oye, pues eso es, muy pendientes. Eso es. Un detalle, ¿no? Sí, 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 sí. Un detalle de... Sí. O sea, que nos fiamos también de... Oye, siendo los que más apuestan, los segundos que más apuestan, nos fiamos de, pues eso, de hasta la última tecnología de Alexa, que el 0091 tendremos que estar. 901, Maticio. Sí, sí. 00901. Sí, 00901, eso es. Eso es. Muy pendientes. Oye, en esos minutos próximos de ver si toca o no toca, y como toque, queremos el contacto de esta buena mujer para saber, oye, la buena fortuna, a ver si vamos a tener que comprar todos al final a Lexas. Sí, eso va a ser más difícil, porque por máquina ya no estaba, y luego, claro, tenemos que mirar a ver dónde está consignado el número, y luego ya, pues te digo, no, es que no está. Bueno, vale, pues ya, y yo sí que la dije. Digo, bueno, pues pregúntela a ver qué número va a salir, y entonces hasta que encontremos el que está en, que pueda tenerle en documento físico, ¿no? Y así se quedó. Luego ya no he vuelto a verla, ¿no? Oye, pues como toque ese 00901, igual suben las inversiones en Alexa, las ventas en Alexa, y a ver si vamos a hacer aquí el origen de ese boom. Ahí queda, ahí queda dicho, y esta es por lo menos la curiosidad. Eso es, y además está emitido, con lo cual tendremos constancia de que aquí en Viveburgos ha sido esa, bueno, vamos a decir exclusiva, entre comillas, de que Alexa divina el futuro. Así que veremos, a ver, Ángel. A ver si, además, después de todo esto, pues el boom que prepararíamos sería pequeño, ¿no? Eso es, eso es. Pues Ángel, muchísimas gracias por atendernos esta especial mañana. Muy bien, pues un saludo y suerte. Pues lo que vamos a conocer ahora es esa historia que hay detrás del bar La Playa, lo vamos a hacer con Noelia Ordóñez. A ver, ¿qué tiene de especial ese decimo que juega el bar La Playa en Burgos? Y dentro de todas estas historias curiosas que suceden alrededor de la lotería de este sorteo del viernes, nos atiende Jesús Gentil, el propietario del bar La Playa. Jesús, tu historia es una de estas curiosas que hacen reír, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntanos. Bueno, reír sí que hace, porque llevo 34 años jugando no al mismo número. Sin embargo, cuando abrí la playa, pues jugábamos la lotería y dije, voy a empezar con el 0-1, cuando lleva un año. Y ahora llevo 34 años y compro el número 34. El año pasado compro el 33 y espero que este año sea el último, porque nos va a tocar ya por ley. Ya 34 años siguiendo el premio, yo creo que este es el día que nos va a tocar. O sea, en el bar La Playa jugáis los años cotizados a la Seguridad Social en el establecimiento, ¿no? Bueno, cotizados a la Seguridad Social, cotizados trabajando yo. Trabajando tú, sí. El primer año, el segundo, el tercero. Este año llevo 34 años ya. Jesús, ¿y algo ha tocado? No sé, ¿lo he echado al menos o así algún año? Nos tocó un reintegro, 120 euros, que nos supo muy bien. Y ya dije a todo el mundo, ya podéis venir a gastar el dinero aquí al bar. Y todos contentos, ¿no? La reintegro y todos contentos, sí. Y no sé si te ha ocurrido esto de, el año pasado jugaba el 33 y justo, este que juego otro toca el del año pasado. No, tampoco lo miramos, ¿eh? Tampoco lo miramos o no ha sido, no creo que haya sido coincidencia porque nos habríamos dado cuenta. ¿De dónde surge este día? ¿Cómo se te ocurre? ¿A ti, a alguien? No sé. No, se me ocurrió, pues un día que, digo, al coger el bar, digo, pues voy a coger lotería. Digo, pues voy a empezar con el 01. Al año que viene, el 02. Y no pensaba que iba a llegar tanto, también es cierto. Avisas con tiempo, ¿no? A las loteras de la Administración del Gato Negro. No, ya lo saben, sí, lo saben. Llevo con ellos siempre, me llaman ellos en agosto diciendo, Chuchi, ya tengo tu número. Bueno, el 21, el 19. Bien, 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 bien. ¿Eres de los que venden el número completo? ¿Guardas a clientes, familia? ¿Cómo lo haces? No, bueno, lo que vendemos es sobre todo amigos. Amigos, familia y clientes, pero vamos. Oye, Jesús, ¿y si toca este año? ¿Cómo lo celebras? No sé, ¿dejando de cotizar o qué? Pues eso igual sería lo primero que haría. Pues eso no suena mal. Dejar de cotizar es jubilarse ya. Pues sí, me jubilaría, me imagino. Y luego pues me dedicaría a esquina que me gusta, que estemos siendo, y a disfrutar de la vida. Que llevo muchos años trabajando. Claro que si tú eres de esos, además, claro ejemplo, de los que no dicen número feo, número bonito, ¿no? Es que tú vas a cada año una terminación distinta, ¿no? Eso es nuestro número. Es el más bonito de todos. Ya está. ¿Y si toca, qué haría Jesús? ¿Algo pensado? No sé. Esto es mucho de ilusionarse, ¿eh? Luego no vale más ilusionarse y no toca. De ilusión se vive muchas veces, pues viajar, viajar mucho es lo que haría. Viajar y no gastar el tiempo en trabajar lo justo, ¿no? Pero vamos, viajar es lo que haría. Jesús, pues solo nos queda desearte mucha suerte a ti, a los clientes, familiares y amigos que jugáis ese número del bar La Playa que coincide en la terminación con los años que llevas trabajados en el bar. Suerte, Jesús. Eso, muchas gracias y suerte a todos también. Y a ver, ¿qué pasa? Ojalá estemos ahí diciendo, mira qué bien. Claro que sí, claro que sí. Hasta luego. Muy bien. Pues ya lo saben, si tocas el 34, todo el mundo a la playa, disfrutarlo. Nosotros dejamos ahora con el especial de La Lotería.